El cortometraje de danza, Leda, la era de acuario, ha sido seleccionado en el evento norteamericano La Joya Internacional Fashion Film Festival, en donde será presentado durante los días 23 y 24 de septiembre. Para crear esta pieza se realizó una interpretación libre del mito griego de Leda y el cisne. Fue así como surgió un cortometraje de videodanza que busca expresar la relación de las protagonistas. El cortometraje de casi 7 minutos fue dirigido por Marisol Cal y Mayor, producido por Rafael Santamaría y Benjamín Ibarra.